En cada chacarera estoy volviendo al pago Y soy bombo latiendo, si te pienso Santiago En cada chacarera estoy volviendo al pago ¿Qué pienso y cuándo siento? Santiago que te nombra Y el diablo de la marcha, el corazón me ronda ¿Qué pienso y cuándo siento? Santiago que te nombra Cuando escucho a dos cajas, golpear una vidala Y un coyullo de ausencia, se prende en mi garganta Cuando escucho a dos cajas, golpear una vidala Santiago del Estero, es un chango moreno Con música en los ojos, y un corazón coplero Santiago del Estero, es un chango moreno Hilda lo piel morena, bombista y vidalero Antor de chacarera, clarosa y santiagueño Hilda lo piel morena, bombista y vidalero Lejos del pago añoro, las noches santiagueña Y ese parro por cielo, con racimos de estrella Lejos del pago añoro, las noches santiagueña Amar es mi destino, y amén pagos ajeno Pero a mi santiagueña, mis pilas siempre vuelvo Amar es mi destino, y amén pagos ajeno Santiago del Estero, es un chango moreno Con música en los ojos, y un corazón coplero Santiago del Estero, es un chango moreno Santiago del Estero, es un chango moreno A mi santiagueña, mis pilas en los ojos, y amén pagos ajeno Amar es mi destino, y amén pagos ajeno Amar es mi destino, y amén pagos ajeno